Hola mis amores, bienvenidas una vez más a mi canal, como ya saben mi nombre es Jacqueline Beauty Nails y el día de hoy les traigo un tutorial que me han pedido demasiado por mis redes sociales y que muchas de ustedes me lo han pedido también por medio de los mensajes así chicas que el día de hoy les voy a estar mostrando el torno, o sea el drill como comúnmente lo llamamos con el cual pulimos nuestras uñas y hacemos un trabajo muchísimo más rápido y que nos facilita el tiempo y no lo reduce con lo cual logramos sacar un set mucho más rápido aquí les estoy mostrando las funciones que cumple esta máquina esta nos va a estar funcionando tanto para tallado, grabado, enrutamiento, molienda, afilado, lijado, pulido, perforaciones y más recuerden que este drill también se utiliza para madera y otras cosas más aparte de las uñas en este caso les voy a estar mostrando como se utiliza para las uñas como pueden ver aquí trae sus descripciones, en esta parte encontraremos su descripción pero en inglés o sea que ya tocaría traducirla esta máquina la estuve comprando en Mia Secret, también la pueden conseguir en Organic o en otras tiendas donde vendan herramientas y materiales para uñas en este caso a mí me costó 250 mil pesos colombianos un precio realmente muy bien y indicado para esta máquina ya que en realidad cumple unas funciones excelentes y muy profesionales aquí les voy a estar mostrando la máquina como tal como pueden ver viene súper completa este sería el cable, un cable realmente largo que nos va a facilitar el trabajo con esta máquina logrando así trabajar muy cómodamente con él trae su enchufle y aquí tenemos el botón de encendido y de apagado el botoncito para mirar cuando enciende y cuando apaga también nos encontramos aquí con la parte para conectar el cable del torno o el drill aquí tenemos la función del rotamiento normal para que la máquina gire normal o en reversa ya ahí la modificaremos aquí encontramos estos bequitos los cuales nos van a servir para colocar nuestras brocas con las cuales vamos a estar trabajando en el set en estos laterales vamos a encontrar también unos pequeños orificios donde vamos a estar ubicando el vasito aquí tenemos este rodillito con el cual vamos a estar graduando la máquina de menor a mayor velocidad también vamos a encontrar estas boquillitas de aire por donde va a estar expulsando el aire para que así nos dure mucho más tiempo nuestra máquina y no se caliente tan rápido en la parte de atrás vamos a estar encontrando estas otras funciones ya esto sería más que todo para trabajar en maderas o en otras cosas aparte de las uñas y donde también podremos conectar el pedal esta sería una de las bases donde vamos a poder sostener nuestro drill mientras estemos trabajando ella viene con dos bases vendría siendo esta para las que les guste más trabajar con esta o también trae el vasito que en realidad en lo personal me gusta mucho más a mí esta vendría siendo la entrada aquí la conectaremos y de esta manera quedaría el cable en realidad es súper práctico ya que viene enroscadito entonces nos va a permitir una mayor flexibilidad miren que práctica es esta máquina este drill realmente viene súper completo viene con esta broquita la cual siempre debemos de mantener para así conservar en mejor estado este torno de aquí le quitamos el seguro y nuevamente se lo ponemos lo quitamos introducimos la broca y nuevamente colocamos el seguro y así es como siempre la vamos a guardar para que así nos dure mucho más tiempo este vendría siendo el vasito del cual les estaba hablando vendría siendo el recipiente donde también podemos colocar nuestro torno mientras estamos trabajando a mí en realidad me parece súper práctico y es el que más utilizo en realidad el negro no lo utilizo tanto ya que con este trabajo mucho más cómoda aquí lo colocamos en la posición en la cual estén trabajando se puede poner en cualquiera de los dos laterales y miren qué chévere se trabaja con él así aquí les muestro el pedal con el cual también podemos trabajar a mí en realidad me gusta trabajar manualmente y estarlo manejando a mi gusto en realidad el pedal no lo utilizo tanto pero aquí les voy a estar mostrando cómo se conecta en la parte de atrás vamos a encontrar la boquillita donde lo vamos a estar conectando y nos debe de quedar de esta manera es muy seguro y en realidad para muchas chicas que lo prefieran trabajar así está bien ya esto sería a su preferencia y a su comodidad como tal aquí tenemos también un cable en realidad viene también muy largo lo cual nos va a facilitar nuestro trabajo y así vamos a poder colocarlo en la parte de los pies y pedalearlo a nuestro gusto también este kit cuenta con estas brocas vienen incluidas las cuales nos van a estar facilitando mucho nuestro trabajo ya que vienen muy completas nosotras en las tiendas del peluquero o en las tiendas para uñas vamos a estar encontrando diferentes puntas como lo son las de cerámica las cuales son súper profesionales y en realidad las recomiendo demasiado si ustedes tienen la posibilidad de trabajar con brocas de cerámica sería lo ideal ya que estas brocas tienen mayor durabilidad y no se calientan tanto lo cual nos va a ayudar a no lastimar a nuestra clienta o llegar a cortarla pero si solo contamos con estas brocas también nos van a estar sirviendo súper chévere ya que aquí contamos con estos barrilitos los cuales nos facilitan el quitado del esmalte semi permanente el acrílico o el gel como pueden ver aquí tenemos estos dos este vendría siendo un poco más abrasivo un barrilito 100-100 y este otro es mucho más suave con el cual vamos a poder limar la uña natural ya que este cuenta con una numeración de 180 o 200 miren que bonitas vienen ubicadas aquí también tenemos esta otra estas son de diamante las cuales nos van a facilitar el limado de la uña natural una preparación para la uña y así poder hacer una buena aplicación de acrílico o de gel al igual que el semi permanente estas dos nos van a servir especialmente para lo mismo simplemente que una es más grande y la otra es mucho más pequeña con estas dos broquitas no vamos a poder llegar a la cutícula así que este kit también cuenta con esta otra broca la cual si nos facilita llegar a esta zona de cutícula y trabajar más cómodamente sin llegar a lastimar a nuestra clienta también tenemos esta otra que viene con una punta mucho más fina con la cual vamos a poder realizar perforaciones y muchas cosas más en las uñas también llegaremos a esta zona de cutícula y retiraremos toda clase de pellejitos que hayan por allí aquí tenemos esta otra broquita como pueden ver es en forma de diamante es súper fácil de trabajar con ella muy cómoda ya que nos permite llegar a esta zona de cutícula y también a sus alrededores logrando así quitar todo pellejito o cuerito que tengamos por allí con esto lograremos una buena preparación de uña natural aquí vamos a estar prendiendo la máquina ya la conecté a la luz aquí nos muestra el bombillito ya prendido no sé si lo alcanzan a notar allí aquí apagado y aquí encendido vamos a estar colocando esta broquita y vamos a estarla asegurando como pueden ver este barrilito lo podemos estar cambiando por eso trae otros de repuesto tomamos nuestra máquina y vamos a estar colocando si lo queremos en reversa o si lo queremos normal él va a girar a donde nosotros lo configuremos que en este momento ya está totalmente encendido ya está rotando y con esta ruedita nos vamos a estar ayudando para graduarle la velocidad y la potencia en la que queremos que este barrilito nos corra en realidad a mí me gusta trabajarlo en la más baja porque así voy a evitar lastimar a mi clienta llegar a quemarla o a cortarla así que para mayor seguridad la bajamos por completo en la menor cantidad y con esta vamos a estar trabajando aquí nuevamente apago y enciendo aquí me gira a reversa y aquí me giraría ya normal miren que práctico vamos a estar tomando nuestra uña natural en este caso voy a estar retirando este esmalte semi permanente y para ello voy a estar utilizando mi barrilito ya que con este me gusta retirar lo que es acrílico semi permanente y en gel con este se trabaja súper cómodo miren qué fácil es y retira rápidamente recuerden siempre hacer movimientos muy suaves en este caso ustedes lo verán rápido pero recuerden que yo aceleró el vídeo para que no se haga demasiadamente largo estos movimientos deben de ser muy sutiles para así evitar cortar o llegar a quemar no se pueden quedar en un solo punto porque así se recalentará la uña y allí es donde va a quemar hacemos movimientos suaves y siempre inclinando la uña hacia abajo vamos a limpiar y el resto que nos quede de semi permanente lo retiraremos con la lima porque así vamos a estar más seguras de no desgastar la uña natural vamos a quitar esta broquita y vamos a estar poniendo esta otra de diamante como pueden ver esta broquita es en forma de barrilito y nos va a permitir limpiar la uña natural vamos a simular que esta es la uña natural y estos son los movimientos que vamos a estar realizando para pulirla y prepararla antes de cualquier set que vayamos a realizar con él vamos a quitar la grasita o cualquier resto de pellejito que haya por ahí esta también nos va a ayudar para retirar y limpiar los laterales de la uña miren que fácil es y que cómodo se trabaja con estas máquinas es súper fácil y nos va a facilitar nuestro trabajo logrando así terminar un set en menor tiempo nunca vayan a hacer estos movimientos moviendo el drill rápidamente a diferentes lados porque así van a quemar mucho más rápido y se va a calentar también demasiado rápido nuestro drill lo ideal es que hagan movimientos muy suaves siempre hacia abajo hacia una sola dirección con esta broquita también lo que podemos hacer es bajarle a la uña como si estuviéramos mimándola o cortándola y miren que fácil se hace simplemente se coge de un extremo hasta llegar al otro extremo evitando picarla miren que fácil se hace luego le haremos por la superficie quitando todo exceso de plástico y igualmente lo haremos por la parte trasera aquí paramos la máquina retiramos esta broquita aquí les muestro la otra broquita como pueden ver son exactamente las mismas solamente que una es mucho más grande y la otra es más pequeña así que estas dos nos van a servir para lo mismo nuevamente ya tomo esta otra broquita esta viene siendo en forma como de llamita y con esta vamos a trabajar súper fácil ya que tiene la punta mucho más finita logrando así llegar a esta zona de cutícula y limpiar toda la parte de abajo también la parte superficial recuerden hacer con mucha delicadeza en la parte de cutícula no haciendo movimientos tan bruscos para que así no vayan a cortar o a quemar hacer movimientos muy rápidos para así evitar desgastar la uña natural y con esto vamos a retirar toda clase de grasita pellejitos y piel que nos haya quedado por debajo de la cutícula también la función que cumple esta broquita es que como es mucho más delgada nos va a permitir limpiar toda la parte trasera de la uña natural o de la uña artificial que estemos trabajando logrando así quitar exceso de plástico o de mugrecito que haya por ahí con estas brocas es súper fácil trabajar en seco una manicura rusa ya que no se necesita de remojar la uña porque con esta máquina vamos a poder retirar toda clase de mugre toda clase de piel o de exceso de uña que tengamos en la uña natural aquí voy a estar probando esta otra broquita como pueden ver esta es la que es en forma de diamante y con esta vamos a estar trabajando también muy bien la parte de cutícula ya esto sería en como ustedes se acomoden como más fácil les guste trabajar a mí en lo personal me gusta más esta que la anterior ya que con esta hago todas las funciones de manera mucho más fácil simplemente que aquí en este kit agregan diferentes brocas para que cada persona se acomode a su gusto y como mejor trabajen con ellas podemos limpiar con esta boquita también la parte trasera y la parte de la piel también podremos cortar la uña hacer un limado parejo miren ahí como se va levantando el plástico y luego puliremos todo ese exceso de plástico retirándolo por completo aquí les muestro en la parte de atrás como lo retiraríamos de esta manera debemos de tomar el drill y rápidamente la pasaremos por debajo logrando así también realizar una curvatura C si estamos trabajando con acrílico o con gel también podremos pulir las esquinitas de la uña para que no queden chuzando y quedarían mucho más suaves miren estas dos broquitas precisamente cumplen la misma función simplemente que una es en forma de conito y la otra es en forma de diamante las cuales nos van a servir y nos van a funcionar a la comodidad de cada persona o a la función que estén realizando aquí les muestro esta otra broquita es súper chévere esta realidad es también la que más me gusta porque miren qué chévere se pueden realizar perforaciones con esta broquita ya que es como una especie de taladro con el cual vamos a estar perforando cualquier uña artificial o uña natural pero que esta se encuentre larga y en perfecto estado para poder perforarla simplemente presionamos y continuamos presionando hasta abrir por completo de lado a lado este orificio miren qué fácil es y qué bonito queda aquí podremos colocar un dije lo que ustedes quieran colgarle y se ve súper bonito y aparte esto se encuentra en tendencia y con esta máquina lo podremos lograr súper fácil ya que esta broquita nos lo facilita miren qué bonito quedó queda un círculo súper perfecto y aquí les muestro cómo se introduce y cómo sale fácilmente retiramos el polvito y así quedó esta vendría haciendo la demostración aquí voy a retirar esta broca y nuevamente voy a estar poniendo la que inicialmente este drill traía ya que es la que nos lo va a conservar y va a ayudar a que este drill dure mucho más tiempo y se conserve mejor como tal aquí les muestro todo el kit completo miren que trae su pedal sus broquitas en la cajita en realidad vienen muy prácticas el drill la base del drill el vasito y la máquina como tal donde vamos a estar modificando y mediendo la velocidad miren qué bonito viene este kit y qué tan completo es en realidad muy económico y muy fácil de conseguir en cualquier tienda de uñas donde vendan herramientas y materiales ahora sí chicas hasta aquí el video de hoy espero que les haya servido de muchísima ayuda yo sé que muchas de ustedes lo estaban esperando y como siempre yo complaciéndolas un besito mis amores cuídense mucho recuerden dejarme su like si les gustó este video y su comentario aquí abajo yo estaré respondiendo todas sus inquietudes y por supuesto recuerden suscribirse a mi canal para continuar aprendiendo bye 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 Gracias por ver el video.